Entiendo, señores jueces, que no ha habido una, pero una sola prueba contundente que vincula a mis mandantes por los hechos, por los que vienen indeterminados. Uno de los principios que considero baluarte de nuestros derechos humanos y de nuestros principios constitucionales nos constituye el hecho de que los señores jueces, para condenar, deben tener certeza. La certeza descarta no solo la duda, sino descarta la probabilidad. Una sentencia justa es aquella que se basa en la convicción categórica, fundada, no publicativa de los señores jueces, de que los invitados han convertido el delito que se le atribuye de la forma y con el alcance que se le atribuye, lo que considero que no se ha cumplido en este caso. Es más, se ha usado en todo momento el apellido baracá en forma peyorativa o despreciativa para víscular a un turco que se relaciona con el narcotráfico. El nombre Baracá Baracá es en Siria, soy de Siria, y también en Siria, uno de los aprecios más comunes, como si fuera febre, lo que mantiene yo ríe en la Argentina. En Argentina, producto de la inmigración y la descripción de razas que tenemos en esta identidad, felizmente conformada por esta mistura de razas, en este momento, en este momento, ha logrado conformarse también con los dioses. Están viviendo una vida como si fueran argentinos, respetados como si fueran tales. El señor Baracá Baracá fue peticionado al señor juez federal de Oral de su nacionalidad argentina por un pedido realizado por 4.500 vecinos del profesor Salvador Massa, que está incorporado a la causa, en la que por considerar que era una persona de bien, que era una persona de prestigio, que era una persona de familia, que gozaba de buen concepto, que era solidaria, que había demostrado solidaridad con los comerciantes de la zona, merecía ser considerado ciudadano argentino. El señor Baracá tiene un apellido que no estaba vinculado a narcotráfico necesariamente, salvo aquel que fue encontrado a la triple frontera que nada tiene que ver con ellos. Está asociado, por ejemplo, a Orrama y a Abud, las dos mujeres, madre e hija de 60 y 22 años, asesinadas en el año 1998 por aportar toda su fortuna para la defensa y resistencia contra el autoritarismo de siglo. Se vincula con Miguel, el fotógrafo de 17 años que también fue asesinado por fotografía de personas de gama en medio de la guerra. Está vinculado también a un famoso pintor. Toda la prueba no pudo ser controlada por esta defensa. Y además, el pedido de pena para dos personas que carecen de antecedentes, que son primarios, que son de arraigo, que tienen familia, que son respetados, que son prestigiosos comerciantes de la zona, a 14 años casi el máximo de la pena, no quiero ni imaginar qué pena pediría el fiscal a Escobar Saraje. Escobar no. Estaríamos pidiendo la pena de muerte. 14 años para personas que jamás han tenido un antecedente penal, no sólo del narcotráfico, sino de ningún otro, me parecen exorbitantes. Si se condenan a mil defendidos por las utilidades que han apuntado, sin ninguna prueba de cargo categórica que haya destruido el estado de inocencia, si los llegaron a condenar por la prueba nueva incorporada indebidamente por el fiscal, por datos de causas que no involucran, por escuchas realizadas en causas que nada tienen que ver con este juicio, habremos sacrificado el principio de institucionalidad y la cultura de la legalidad. Yo todavía creo en la justicia. Y porque creo en la justicia, voy a solicitar a los señores jueces la absolución lisa y llana del señor Baracá Rodríguez y del señor Fadel Baracá, ¿para qué caso? Para el cual ni siquiera hubo una sola prueba que lo pueda considerar participante o partícipe del delito de esta naturaleza. Pido la absolución lisa y llana porque considero que mis clientes no han cometido el delito que se les atribuce, que a todo evento sería un delito absolutamente atípico. Pido además, en caso de subsidiariamente, si es que a tribunales que dara algún margen de duda que deitar lo que no es así, su absolución por el beneficio de la duda. Pido asimismo la restitución de todos los bienes que le han sido secuestrados, lo que incluso le dijo lo que incluso bajaba a su nombre porque tiene prenda, la suma del dinero que también le fue secuestrada, los pasaportes que siguen siendo retenidos en el penal de Cernamarca. Y por supuesto, cualquiera sea el resultado, la inmediata remisión al juzgado penal, al servicio penitenciario del general jueves. Una última reflexión, señores jueces, con otra preocupación, como ciudadana, como madre de dos hijos jóvenes, el narcotráfico está siendo el trago del argentino. Pero no lo está haciendo a través de dos hermanos para la cara de casa. Lo está haciendo en Santa Fe, cuando asesinan en las calles a las madres de las abogadas. Lo hacen con total y absoluta impunidad que les da su contacto con el poder. Ninguno de esos narcotráficantes está sentado en este marquillo de la cruzada de aquí, ni ningún tribunal del país. Dijo algo, no existe el delito del narcotráfico en soledad. Es uno de los delitos que se compone del acompañamiento. Generalmente, el que comercio no es el que toca, el que distribuye, el que fabrica, etc. Ni la acusación del cliente ha sido intempestiva y subida. Nunca estuvieron investigados como correspondían por inteligencia previa. Nunca le fueron interceptados teléfonos para averiguar como si pasó el cancillo de la otra causa que trae el dictado de aquí. Jamás fueron investigados por este posible delito.